Los chicos más jovencitos, los que acaban de empezar y tienen su primer trabajo, tienen una especie de impuesto, no es obligatorio, pero está mal visto si no lo llevas, que se basa en pagar a tus padres. Tú puedes elegir el porcentaje y es básicamente como una señal de respeto para devolver lo que tus padres han ido pagando en educación desde que eras pequeño y tal. No me lo puedo creer. Sí, por ejemplo, un compañero mío que me lo estaba contando, da el 40% de su salario a sus padres. A mí me parece bonito, pero me alegro que en España no exista. Otra que me viene en mente, que también me resulta muy curioso, es que los jóvenes, o sea, en Singapur todos los hombres son militares, todos los hombres. Hacen dos años de mili y luego cada año les llaman dos semanas como entrenamiento para estar en forma y preparados en caso de que haya necesidad de formar un ejército, pues todo el mundo, todo Singapur, todos los hombres son militares. Es muy curioso. ¿Por qué tienen poco ejército? La razón que me han contado a mí es que es un país muy pequeño y entonces no pueden contar con un ejército permanente, entonces tienen que tener a todo el mundo preparado. ¿En guardia? En guardia, sí. Aquí Singapur es muy seguro, tan es así que apenas se ven policías. Entonces, ¿la alternativa qué es? Policías de cartón que te dicen que robar en tiendas es un crimen. ¿Crimen? Es un crimen. O sea, no delito, crimen. Y con eso ya más o menos está zanjado y ya la gente se comporta. Y ya está claro que se comporta. ¿Cuánta pena te puede caer por robar? Pues mira, por fumar te pueden caer un año de cárcel, por robar no lo sé, pero me imagino que será más. ¡Ay, madre mía! Da miedito, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, Sonia, hay unas letras ahí colgadas en la pared. ¿Sí? Pues son A, B o C y depende del grado de limpieza que tengan los establecimientos. Entonces, el A quiere decir que es muy limpio y el C que no tanto. ¿Y el B? El B es intermedio, te puedes fiar, te puedes fiar. Te puedes fiar, estos son baratos, ¿no? Sí, estos son baratos. Un zumo te puede costar medio euro. Medio euro, sí. Fíjate, Sonia, aquí los pendientes que están de que sea todo hiperseguro que en cada vecindario ponen carteles de estos donde te dice cuántos casos de criminalidad ha habido. En este caso, por ejemplo, te están diciendo que ha habido cinco casos de carterismo desde abril. Verónica, pero bueno, ¿dónde me has traído? Cuéntame, ¿qué es esto? ¿Has visto qué contraste, Sonia? Tenemos aquí delante al Marina Bay Shanks, son tres torres, es un hotel y costó 5.400 millones. ¿De dólares? De dólares. Muchísimo dinero. Pero vamos, la han sacado partido porque ahora es uno de los hoteles más lujosos y más caros del mundo. Otra de las curiosidades de este hotel es que tiene la piscina más grande, más alta del mundo, en un ático. ¿Ahí arriba del todo? Sí. 57, la falta 57. Vamos, directo al cielo. La entrada es espectacular, pero esto es gigantesco. Es muy largo, bueno, y muy grande. Tiene, el hotel son tres torres. Sí. Las tres que se ven por fuera. Claro, están comunicadas una torre con otra, ¿no? Esto es el hall de una de ellas. Desde la primera torre hasta la última son 300 metros de hall. Es muy largo. El hotel tiene 2.651 habitaciones. Impresionante. Es muy nuevo, además, es de 2010 y lo construyeron en solo tres años. Hacían cada cuatro días una planta. ¡Qué barbaridad! 210 metros de alto. Pues mira, tiene 60 restaurantes, centros comerciales, un casino, dos teatros. ¡Qué barbaridad! El año pasado consiguieron un 99% de, bueno, de reserva total en el hotel. O sea, está siempre lleno. ¿Cuánta gente trabaja en este hotel? Trabajan 10.000 personas. ¿10.000 personas? Sí. Vamos a ver esta habitación. Hay cuatro habitaciones de superlujo en este hotel, en Marina Baysham. Las dos más caras están ocupadas. ¡Madre mía! Sí, esas cuestan 10.000 euros la noche. ¡Qué barbaridad! Y esta que estamos viendo aquí cuesta alrededor de 6.200 euros. ¿La noche? La noche. Es espectacular esta habitación. Me imagino cómo será la otra. ¿Aquí quién se aloja? ¿Pero qué cúspides vienen aquí con este dinero? Es gente como David Beckham, Rolling Stones, Jennifer Lopez. O sea, gente que tiene dinero. Esos son clientes, ¿no? Esos son clientes de este hotel. Y las vistas son, que no tengo palabras, espectaculares. Sí, estamos ahora mismo en la planta 52. No sé, se nota alto. Se nota alto, ¿verdad? Se nota alto. Sonia, estamos en la piscina del Hotel Marina Baysham, la piscina más grande del mundo en una azotea. Esto es espectacular, ¿eh? Son 150 metros de piscina. Y tiene Infinity Pool, por lo que veo. Es Infinity Pool, bueno, es una de las imágenes más reconocibles de Singapur. Es un icono esta piscina. Fíjate la gente que parece que se va a caer, ¿no? Sí, da impresión. Es muy bonito. Fíjate qué imagen, qué horizonte lleno de edificios modernos. Esto ha sido construido en 50 años. Pasó de ser un pueblo de pescadores a ser una de las primeras potencias. Bueno, le llaman uno de los cuatro tigres de Asia, junto con Taiwán, Corea del Sur y Hong Kong. Entonces, además de esta piscina, pues aquí arriba en este voladizo, que es el voladizo más grande del mundo en altura. Son 300 metros, une las tres torres. Hay dos restaurantes y, bueno, una discoteca, un club. Qué maravilla de lugar, ¿eh? Sí. Aquí solamente están los privilegiados, cariño. Solo los privilegiados. O sea, tú. Bueno, esto es una delicia, ¿eh? Qué opinas, Sonia. Yo no me quería ir, ahora menos. Ay, madre, pero esto parece que nos vamos a caer para abajo, ¿no? Lo has visto. Pues agárrate, ¿eh? Pero, ¿a dónde llega esto? Ah, que hay una especie de voladillo aquí, claro, ya decía yo. Es que da como cosa. Uy. Ay, ay, ay. Ah, vale, vale, hija. Es que he visto desde lejos parecía que te asomabas y te caías para abajo. O sea, que la gente que viene aquí yo creo que es por la foto. Por la foto del skyline, ¿no? De Singapur. Sí, sí, pero sí, en general les gusta el postureo. Bueno, esto es Gardens by the Bay. Son unos jardines muy grandes. Aquí podemos ver unos árboles gigantescos. Gigantescos. Es como una visión futurista. ¿Pero esto qué es? Es muy moderno por cómo funcionan. Son 18 árboles de hormigón y tienen unas placas solares que son las que precisamente generan la propia energía de la luz que luego utilizan para por la noche. Y luego, además, la parte central sirve para recoger agua y sirve también, es el agua que utilizan luego para regar. Son jardines verticales, sí, recubren el hormigón que te comentaba. Además, son unos jardines muy céntricos. Está aquí enfrente Marina Bay Shands, el hotel. Es verdad. Estamos aquí al lado. Estamos en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad. Y veo pasarelas arriba. Se puede subir. El paisaje es espectacular, Verónica. Es muy bonito, Sonia. Además, si te fijas, Singapur es un lugar muy pequeño. Son 700 kilómetros cuadrados solo. Es el segundo país más densamente poblado después de Mónaco. Y aún así, fíjate todo el espacio que dedican a la vegetación. A la vegetación. Es que, claro, esto es una selva. Es selva, es selva. ¿Cuánto cuesta subir aquí? Entrar a Gardens by the Bay es gratis. Y subir en esta pasarela en concreto son 5 dólares, 3 euros. Ah, no está mal. No está mal. ¿Y eso que veo ahí qué es? Eso es el invernadero. Forma parte también de Gardens by the Bay y tiene muchísimas especies de vegetación dentro. Es el invernadero más grande del mundo. Madre mía, ¿aquí les encanta todo lo que sea lo más grande? Todo lo más grande siempre. Y además, tiene una particularidad que es que tienen especies de vegetación de todas partes del mundo con la intención de preservarlas en caso de que un día se extingan. Pero bueno. Son precavidos. Son muy precavidos. ¿Esto es como una especie de arca de Noé? Es un arca de Noé para vegetación. Bueno, por favor, Verónica, ¿y esto? Esto es, mira, hemos visto ya la piscina más grande del mundo, el invernadero más grande del mundo. Pues ahora tenemos la cascada más grande del mundo. Artificial. La cascada artificial más grande del mundo. Tiene 30 metros. Sí.